Vamos bailando, vamos cantando Va bajando por el cerro, huyayay, ha venido banda 7 a hacer bailar Va bajando por el cerro, huyayay, ha venido banda 7 a hacer bailar Zapateando duro, duro, huyayay, vamos a tomar la pista, huyayay Zapateando duro, duro, huyayay, vamos a tomar la pista, huyayay Están bailando, están bailando por aquí, están bailando, están bailando por allá Están bailando, están bailando por aquí, están bailando, están bailando por allá Con un cariño inmenso, para que lo bailen la Serranía Ecuatoriana Y para mi gente de la península, Villamil Playas, Engabao, Gozorja, Puerto López, allá vamos Está rayado en los timbales, Uyayay, suéname esa güira, Sergio Uyayay Está rayado en los timbales, Uyayay, suéname esa güira, Sergio Uyayay Tócame ese piano, Uyayay, Luis con ese baby suena, Uyayay Atácale a la sombra, Ángel, Uyayay, pa' que baile mi guambita, Uyayay Atácale a la sombra, Ángel, Uyayay, pa' que baile mi guambita, Uyayay Y esta es la alegría que te trae, tu banda 7 ¡Nos vamos a tanto! ¡Ey, ey, 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 ey!